Refuerzo 25 División exacta y entera Y veamos que dice en el rectángulo de recuerda Una división es exacta si su resto es igual a cero Cuando hablamos del resto que aquí me indica Me está diciendo si su residuo es igual a cero Bueno, eso se llamaría división exacta Y una división es entera Si su resto o su residuo es distinto de cero Y veamos las instrucciones Dice primero haz las operaciones Después colorea según la clave De color rojo las divisiones exactas Y de color azul las divisiones enteras Y tenemos acá un ejemplo Entonces el 45 dividido 3 ya lo trabajamos en el video anterior Veamos ahora 873 dividido entre 4 Ya me lo plantearon de esta forma Entonces recordemos si aquí tengo una cifra Debo de tomar una cifra también aquí Y es la primera que se encuentra en el lado izquierdo Y la pregunta es ¿Cuántos 4 caben en el 8? Lo puede hacer calculando o usando la tabla de multiplicar Una vez o dos veces Cabe dos veces Entonces escribimos 2 Y este número que escribí aquí Debe de multiplicar al 4 Entonces digo 2 por 4 Esto me va a dar 8 Y lo voy a venir a escribir en el dividendo Y hago la resta 8 menos 8 Esto es 0 Y si estoy dividiendo bien El resultado de aquí tiene que ser menor al divisor Y exacto Vamos bien Ahora le corresponde el turno al número 7 Y nuevamente ¿Cuántos 4 caben en el 7? Es este numerito ¿Cuántos 4 caben en el 7? Y solo cabe 1 Haciendo referencia a la tabla 4 por 1 4 4 por 2 8 Ahí ya se pasó Solo cabe 1 ¿Sí? Y este 1 Otra vez Aquí debe de multiplicar al 4 Y 1 por 4 4 Muy bien Lo escribimos debajo Del numerito que estamos trabajando Y restamos A 7 Le quito 4 Esto me va a quedar como 3 Muy bien Seguimos Ahora me corresponde bajar el número que falta Que es el número 3 Y la pregunta es ¿Cuántos 4 caben en 33? Pero recuerde Usamos la tabla de multiplicar Y veamos en el 4 Que número se acerca al 33 O que de 33 Se hubiera un numerito exacto ¿Verdad? Si vamos 4 por 1 4 por 2 8 por 3 12 por 4 16 por 5 20 Por 6 24 por 6 28 por 8 32 Ahí está Ahí está cerquita Entonces es el número 8 Cabe 8 veces ¿Ok? Y 8 Otra vez Este 8 Debe multiplicar aquí 8 por 4 32 Y lo escribo Aquí donde estoy trabajando Hago la resta Y entonces sería 3 menos 2 1 Y 3 menos 3 0 Bueno Hemos terminado Y esta es una división entera ¿Por qué entera? Porque el residuo Es diferente de 0 Me sobró 1 Y nuestro cociente Es 218 Esta sería Nuestra respuesta Vamos a hacer Otro ejercicio Veamos El de la par Tiene un caso particular Tengo una cifra acá Y es 8 Voy a tomar una cifra Aquí en el dividendo También Pero está pasando algo Que este es más pequeño Miren El 8 No cabe en el 4 Entonces ¿Qué hacer? Cuando no cabe Usted debe de tomar Dos cifras En el dividendo Si no Se puede realizar La división Repito En este caso Usted está observando Que La cifra de aquí Es 8 Y como es 1, 1 La cifra de aquí Es 4 Pero el 8 No cabe en el 4 Entonces Cuando nos pasa eso Al principio Al principio Ojo Al principio Entonces Lo que tengo que hacer Es tomar Dos cifras Y con eso Ya podemos empezar A hacer la división Hice la observación Solo cuando es al principio Porque si fuera En medio de la división Hay que hacer Un procedimiento Antes Bueno Entonces Tabla del 8 ¿Cuántos 8 caben en 41? Y veamos la tabla del 8 8 Veámonos en su forma tradicional ¿Verdad? 8 por 1 8 8 por 2 16 Por 3 24 Por 4 32 Por 5 40 Ahí está Es el número 5 ¿Sí? Y este 5 Debe multiplicar Al 8 ¿Por qué el 5? Porque el 5 Es el que llego Más cerca 5 por 8 40 Y Hago la resta A 1 Le quito 0 Me queda el 1 Y 4 Menos 4 0 Ahora bajo El siguiente número Que sería el número 7 Y ya tengo 17 Otra vez ¿Cuántos 8 caben en el 1? Pero como no se puede Agarramos los dos números Sería el número 17 ¿Cuántos 8 caben en 17? Tabla del 8 8 por 1 8 8 por 2 16 Ahí está Es el número 2 El más cerca Y este 2 Tiene que multiplicar 2 por 8 16 Y lo escribimos Donde estamos trabajando Acá Hacemos la resta 7 menos 6 1 Y 1 menos 1 0 Ahora bajo El siguiente número Que es el 6 Y Tengo acá entonces 16 Y nuevamente la pregunta ¿Cuántos 8 caben en 16? 6 Y haciendo uso La tabla Así que caben 2 Porque 8 por 2 Me da 16 Y el 2 Debe de multiplicar 2 por 8 16 Lo escribo Y resto 0 0 y 0 Muy bien El residuo aquí me dio 0 Entonces esta es una división Exacto Hay que pintar de rojo acá Y nuestra respuesta es 522 Que más actividades van a encontrar Acá en el refuerzo 25 Tienen más divisiones Que realizar Ahora van a encontrarse Con problemitas Tienen una sección De problemas Para poder Ejercitar un poquito Veamos el número 1 Dice Emilio compró 6 piruletas iguales por 96 céntimos ¿Cuánto le costó cada piruleta? Bueno Compró 6 piruletas por 96 céntimos Entonces ¿Cuánto costó cada una? O sea que pagó 96 Pagó por todo Entonces hay que hacer la división Si Tengo que hacer Y establecer Primero La operación ¿Ok? Repitamos La lectura Para que esté clara Emilio compró 6 piruletas iguales Por 96 céntimos ¿Cuánto le costó cada piruleta? Bueno Entonces Quiere decir que es La operación sería Los 96 Lo tengo que dividir Dentro de 6 Para saber cuánto vale cada una Bueno Y lo vamos a hacer De la manera Que lo he venido explicando Que sería en esta forma ¿Verdad? Acá 96 Dividido dentro de 6 Y tengo una cifra acá Nuevamente Entonces una aquí ¿Cuánto 6 cabe en el 9? Solo cabe 1 1 por 6 Me da 6 Y hago la resta A 9 le quito 6 Me quedan 3 Ahora bajo El número 6 Ya me forma 36 Ya me forma 36 ¿Cuántos 6 caben en 36? La tabla del 6 Cabe en 6 Porque 6 por 6 Me da dar 36 Hago la resta Y 6 menos 6 es 0 Y 3 menos 3 es 0 ¿Cuánto le costó cada piruleta? La respuesta Le costó ¿Cuánto le costó? 16 Céntimos ¿Cuánto le costó cada piruleta? Y ahí está resuelto El problema Recuerda que el problema Necesita una respuesta Y la respuesta La damos conforme A la pregunta Que nos plantea El problema ¿Cuánto le costó cada piruleta? Le costó 16 céntimos ¿Y dónde salió ese 16? Del numerito del cociente ¿Cuánto le costó cada piruleta?